El tema de las tribus urbanas. No son solamente una herramienta de seguridad para que vos estés mucho más seguro. Son también las cámaras que te muestran mucho más de Salta. Buenas noches, soy el comisario mayor Aberastein, el director de Seguridad Urbana. En estos momentos nos encontramos en el centro de biovigilancia, donde vamos a observar un hecho captado por las cámaras de seguridad y el trabajo de los operadores, que en este caso observan que un joven se desplaza caminando por inmediaciones del Parque San Martín hacia otra persona que se encuentra dormitando en el lugar. Aparentemente esta persona que estaba dormitando se encontraba en un estado de ebriedad, por lo que, como se ve, el joven este que acaba de llegar, de buzo blanco y gorra negra, trabaja tranquilamente haciendo la sustracción del par de zapatillas de esta persona que estaba dormitando. Inmediatamente el operador de videovigilancia coordina el traslado o el envío de recursos hacia el lugar mientras da las descripciones correspondientes, por cuanto la persona esta que acaba de sustraer la zapatilla sale del foco de las cámaras. Una escuadra más adelante se procede a la detención, a la ubicación y detención de esta persona. Mientras tanto, dos patrullas de los bici policías de Despert llegan al lugar, proceden a la contención del damnificado y las averiguaciones del por qué se encontraba en ese lugar. Mientras tanto, el personal policial hace la detención y el secuestro del par de zapatillas, tratándose en este caso de un par de zapatillas color negra que posteriormente es restituida al damnificado. La persona esta que hizo el delito quedó a disposición de la justicia. Una vez más, las cámaras de seguridad nos muestran a través de esta tecnología el trabajo que tienen que hacer los operadores en cuanto al seguimiento y a la descripción que se puede dar respecto a quienes cometen estos hechos ilícitos para que el personal de calle proceda a la detención. Hasta la fecha, desde la creación del centro de videovigilancia, se han producido más de 10.000 intervenciones, entre las cuales podemos contar hechos de VIF, violencia intrafamiliar, personas sospechosas, contravenciones, hasta incluso hechos que tienen que ver con la droga.